Música Alberto Ramírez es el rector de la Universidad Nueva Esparta, por cierto, le ha dado mucho interés al tema internacional. Han hecho cursos de ustedes invitando delegados internacionales, además la temática internacional, por ejemplo, como el derecho penal internacional, le han dado mucha importancia a ustedes, ¿no? Sí, sí, nosotros en la universidad tenemos una amplitud de entrar en una serie de aprehensiones de conocimiento que están un poco rezagados, pues, en el sentido de que son tocados en pocas instancias. Ahorita te vi conversando, por cierto, con Luis Ortiz en estos días, gran amigo, hablando de esa particularidad. El rector de la Santa Rosa también estuvo contigo aquí presente, estuvieron conversando sobre ciertos aspectos. La universidad tiene que, Julio César, tomar un puntal ahorita en esta situación de coyuntura que tiene Venezuela, de entender dos situaciones. Una situación es la profesionalidad de las carreras que cada una de las universidades ofrece en pregrado y posgrado. Y la otra, la particularidad del oficio. Hoy en día, las universidades, por la espora común, bien la llaman, o porque no hay incentivo para el estudio, o porque no hay suficientes universidades o centros de estudio, no sé cuál es el fenómeno. Lo que sí sé es que el comportamiento humano, en base a la ida a las universidades, a los estudios de cuarto nivel, ha mermado como no se tiene idea. Increíblemente. Entonces, las universidades, creo que tenemos la obligación de encargarnos de ubicar aquello que motive a quien desee superarse, estimularse, prepararse en cada una de las condiciones, de cada una de las carreras que ofrece cada universidad. Hoy se habla de una nueva educación, de una nueva educación. Un paradigma. Inclusive de educación digital, aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué hacen ustedes para eso? Bueno, ahí te envío un mensajito ayer, antier, felicitándote, eso publicita la diplomacia digital, y eso es cierto. El que no esté hoy en día preparado en cualquiera de los estudios de primer grado hasta los niveles de cuarto nivel, de luego los universitarios, está afuera. Fíjate que en estos días, en el acto de grado de la Universidad Nueva Esparta, que fueron hace como tres semanas, estaba invitado y siempre va cordialmente el ciudadano alcalde de Latillo, y entrego unos reconocimientos a los estudiantes. Y le llamé la atención para que me prestara las escuelas municipales que dependen de él, para que los cursos que yo tengo, en materia de redes virtuales, por ejemplo, telefonía, cómo crear una página web, el RAM, o sea, una serie de lenguaje y codificaciones. Unió César, que él se sorprendió porque me dice, déjame hablar con los liceos, no hables con los colegios, le digo, no, es que tú tienes que llegar a 7, 8 y 9 años, no esperar que llegue al liceo. Ellos están adelantados y preparados para eso. Hoy manejan toda esa tecnología los muchachos, ¿no? ¿Cómo? Los muchachos manejan toda esa tecnología. No, 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 perfectamente, perfectamente. Y eso los estimula y los motiva. Yo creo y pienso de que esa es el área, por ejemplo, las áreas de cuarto nivel que nosotros tenemos, casi todas son semipresenciales, son los días sábados, te da una parte teórica. Bueno, ahorita te toca, ahorita te corresponde en el doctorado de ciencia de la educación, el día 27 de julio, que se llama geopolítica del siglo XXI. Entonces tú dices, ¿cuál es la geopolítica del siglo XXI? Bueno, tú se la expresarás a cada uno de los participantes que están ahí, los 50 participantes que están ahí. Todo se ha universalizado hoy. Todo se ha universalizado. Entonces, el que no entienda que tú tienes que utilizar, está bien la terminología de derecho comparado, no, pero hay que utilizar ese comportamiento del ser humano ante las situaciones que se te presentan en las distintas idiosincrasias que hay. El venezolano se fue a Perú, entonces tú tienes que adaptarte a la idiosincrasia de Perú. El venezolano se fue a Ecuador, tú tienes que adaptarte a la idiosincrasia de Ecuador, que es totalmente diferente a la nuestra, aunque seamos hermanos. Hoy se habla de la localidad, lo global se hace local y lo local se hace universal. Así es, y si tú no entiendes eso, por supuesto vas a estar en mala sintonía. Es cuando venimos, y lo repito y varias veces lo he repetido aquí en tu programa, de que hablan del pueblo. No, hoy en día el paradigma de la educación tiene que ser que usted es un ciudadano con deberes y derechos. Usted no es pueblo, pueblo es elemento de prototipo del Estado, territorio, población, pueblo. Pero no, nosotros somos ciudadanos con deberes y derechos. ¿Y hoy en día tú tienes acceso a internet fácilmente o a cualquier información en Wikipedia, en cualquier lugar? Ahí no eres ciudadano, ahí eres una persona que entras al mundo virtual. Y los derechos se te respetan hasta el punto que tú tengas acceso a que eso se permita. Porque ahí no se respetan derechos, ahí entras en el mundo virtual sin fronteras. Claro, con acceso a todo. Con acceso a todo, ahí no hay ningún tipo de... Por eso hablan de nativos digitales y otros que son ciudadanos digitales. Así es. Y algunos que son migrantes digitales. Así es. Que somos los más viejos, que cuesta entrar a ese mundo. Pero sin embargo, sin embargo, nos permite, cuando nosotros entramos de repente a Google y buscamos ciertas terminologías, es diferente a la que un niño de 14 años o de 12 años busca en Google. Sin embargo, buscamos lo mismo. Todos los días descubrimos, todos los días descubrimos. No es como cuando tú llegas... Sí, cada minuto hay millones de tweets y... Millones. Es que es increíble. Es que la educación, eso no lo van a poder detener. Y si no estamos preparados para eso, para esa remetida que viene, en el cambio de los paradigmas, ya eso se quedó atrás. O sea, el tipo de estructura de educación que tenemos hoy en día, está muy... Pero muy por detrás a lo que en realidad nosotros deberíamos tener a hoy en día. Sí, tú referías a un artículo nuestro sobre las embajadas virtuales. Y hay embajadas virtuales que no necesitan edificios ni funcionarios, sino que estando en otro lugar manejan la propia diplomacia. Educación tiene que ser también virtual. Tiene que ser virtual. Fíjate, la embajada necesita de repente un consulado porque tú llevas algo físico, un pasaporte. O tú llevas un documento como un acta de función de un extranjero en su país natal de oficio para cumplir un protocolo. Pero para en verdad cumplir la función de la embajada, tú necesitas una... Hoy mismo las apostillas en Venezuela están todas digitalizadas. Todas digitalizadas. Es que te digo, si hay la voluntad de la estructura del Estado, porque hay otra cosa que siempre lo establecemos, una cuestión es el Estado y una cuestión es el gobierno. Cuando hablan del Estado, es la estructura que está aprobada, no como dicen por ahí algunos la Carta Magna, no sé si se llama la Constitución Nacional. Y después viene el gobierno. El gobierno es hombre. El hombre que maneja el gobierno es el que interpreta al Estado a su manera. Y es donde vienen los problemas. Por eso en el derecho internacional se habla de reconocimiento de Estado y reconocimiento de gobierno. En Venezuela nadie duda reconocer al Estado venezolano. Pero hay dudas en cuanto al gobierno. Uno reconoce a Guaidó y otro reconoce a Maduro. A los que él nombra y a los que no nombra y a los que nombra a los otros. O sea, el gobierno es distinto al Estado. Es distinto al Estado. Y cuando entendamos eso bien aquí, aquí en Venezuela, que creo que no lo hemos entendido bien, entonces podemos tener una idea del por qué. ¿Por qué? Principalmente yo busqué a una persona que es la tuya, cuando esa idea de que desde el año 83 que vengo yo, con ese problema del consumo de droga. Vamos a dejar ese tema para después, después del Congreso Comercial, porque tiene una iniciativa con algunas embajadas interesantes en materia de narcotráfico y sobre todo de consumo de droga. Ya regresamos con el rector de la Universidad Nueva Esparta de Caracas.